Bueno, la experiencia en Newmarket ha sido muy buena. Realmente ha sido un proceso tranquilo, muy bien llevado. Carlos Galeano, siendo esta su ópera prima y su primer trabajo de dirección, nos ha demostrado que ya no va a ser, es un gran director. Creo que la manera en que nos ha acompañado en este proceso ha sido extraordinaria. Siento que es lo que debe hacer un director, es acompañar a su elenco, acompañar a sus actores en el proceso creativo. Y eso es lo que ha hecho Carlos, constantemente y dándonos las luces necesarias para ir creando toda esta atmósfera y este ambiente que requería Newmarket. Bueno, el elenco es extraordinario, el grupo de actores es muy bueno y uno se siente bien en ese tipo de procesos.